Hola, mi nombre es Ignacio Rivero, tengo 18 años y estoy de Mallorca, España. Me gustaría ir a los Estados Unidos porque creo que es el mejor lugar donde puedo combinar mis estudios y el tenis en un alto nivel. Gracias por tu tiempo y espero que te guste el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!